Bienvenidos a Famosos TV. Topestar ha arrancado con ritmos de verbena con la mismísima Selena en plató cantando la sonada canción Yo quiero bailar toda la noche, canción que todos hemos bailado y coreado alguna vez en nuestras vidas. Risto, después de escuchar la canción que mucha gracia no le hace, se interesó por saber cómo ha sido la posfama de Selena después de ser un hit viral y luego quedarse un poco en el olvido. Selena explicó que se ha centrado en sí misma después de tantos años dándolo todo en la música. Ha decidido apartarse del mundillo para profundizar y descubrirse como persona. La voz de Selena solo recibió mil euros de apuesta de Dana Paola, que se vino arriba bailando la canción sin parar. Tanto Risto como Isabel Pantoja deseaban ver cómo Selena se desenvuelve en otros registros musicales. Esta vez Selena no ha pasado de fase, pero ha recordado que su gran hit celebrará los 20 años desde su lanzamiento. Dinos en comentarios qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.